Amigos, la verdad me siento un poco nostálgico el hecho de que bueno, esta tal vez sea la última tienda del capítulo 2 y de la temporada 8 Pero bueno, ya saben que se van a comprar cualquier cosmético de la tienda de Fortnite, código JacoboGT En verdad ayuda muchísimo al canal, como no tienen idea, pero bueno, vamos a hacerle un pequeño repaso Tenemos el lote de geométrico de vuelta en la tienda de Fortnite con sus tres estilos distintivos Bastante bonito, tenemos la misma mochilita por, bueno, todo aquí el conjunto Tenemos el piquito centro cúbico y el camuflaje, asimilación cúbica, todo por un total de 1200 pavos Tenemos a geométrico por 1500, tenemos su piquito por 1200, su, bueno, camuflaje por 500 pavos Tenemos el regreso de la skin de opresor por 2000 y el piquito por 800 pavos, de igual manera el camuflaje por 500 Tenemos el regreso de las skins de navidad, unas skins bastante bonitas La verdad esto me gusta muchísimo y bueno, el montaraz navideño también De vuelta en la tienda, el pico no tenías por qué por 500 pavos Y bueno, el ala delta, deslizador acogedor por 800, la skin de Sobertina por 1500 Al igual que profesor Sorbeto por 1500, el piquito por 800 Y bueno, también tenemos recluta de reconocimiento, el palito de pescado atlante Tenemos la macarena, un muy bonito baile, recomendado 100% Tenemos madre patria, también un baile bastante epiquísimo Tenemos carnaval galáctico por 500 pavos y bueno, atención completa por 200 pavos Tenemos el regreso de las skins OG Oh my god, wey Ok, no sé si es como nostálgico, pero bueno, muy buenas skins Recomendadas 100%, tenemos todavía las de Jordan La mejor época del año y bueno, que sería el soldado no el Y tenemos los diferentes paquetes de Fortnite para poderlos comprar Así que ya saben, se llegan a comprar cualquier objeto de Fortnite en la tienda y de lo que sea Ayúdenme demasiado utilizando mi código de creador, GKOGT Mándenme fotito para que les mande un saludito Pero bueno, sería todo, nos vemos en la próxima Adiós, adiós amigos